Palabras son muy breves, sinceramente ver el auditorio repleto habla de que junto a cada docente, cooperador o integrante, asistente escolar, hay una familia que la ha venido acompañando. Bueno, yo como delegado simplemente agradecerles, a veces ustedes saben que se hace el programa de Camino en la Educación, que se reconoce a los docentes, que se hace en el mes de septiembre, pero por ahí se hace en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario. Y hay cierta injusticia porque ¿quién no reconocería a un docente o a un cooperador? En realidad tendríamos que reconocer a miles y miles, no solamente con la política salarial o con la creación de cargos y horas, sino que esto tiene que ver con un afecto. Hoy ustedes se van a llevar un reconocimiento primero de quienes los han presentado, de cada escuela, de cada comunidad educativa, porque puede ser un cooperador, puede ser un exdirector, puede ser un maestro, puede ser un asistente escolar, porque también la escuela es la construcción de todas esas partes. Entonces queremos reconocerlo. Y San Carlos es el primer lugar de reconocimiento. Por eso también agradecerles a los que han llegado de otras localidades. Porque, bueno, no es lo mismo irse a Santa Fe, pero en cada escuela se hacen cosas muy interesantes, que a veces somos los primeros en reconocer. A veces decimos, ¿sabías que en la escuela tal se está haciendo tal cosa? No importa si es con premio o sin premio, porque el mayor premio es que le cambiamos la vida a miles y miles de pequeños santafesinos y santafesinas. Y seguramente cuando uno está en la actividad educativa se encuentra con alguien que le dice seño o mamá seño. ¿Se acuerdan? Que este medio clase es un tal lugar. Entonces, miren si deja huellas a un docente. Y hay que dejar huellas a una persona. O que cuesta tanto encontrar quién deja huellas en esta sociedad. Así que simplemente gracias a ustedes, porque si vinieron hasta acá, aunque hoy quiero agradecer también a la supervisora Nefe, Regiardo, Bregui, Catanio. Porque se vinieron hasta acá y porque efectivamente hay una necesidad de encontrarnos y decir gracias. Simplemente por lo que se hace cada día. Uno a veces puede preguntar, ¿sabrán los funcionarios que me levanto a las 4 de la mañana, que viajo, que tomo el colectivo, que hoy llovió y que no puedo entrar? Seguramente a veces algunos no y otros sí. Pero es un buen momento para encontrarnos. Y a las familias que vinieron, decirles gracias. Porque si ese docente dejó la vida en la escuela, se la quitó a la familia. La física es un ensorio. Y uno dice, estuvo más tiempo en la escuela que en casa. Sí, pero ese egoísmo se multiplica en miles y miles de niños y hoy en un camino justamente de persona de bien elegido. Y que además está claro que este país no va a salir adelante si no es con educación pública. Con más educación pública. Y la educación no es ni la menina ni el delegado. La educación son los docentes en el aula. Es el primer contacto. Así que muchísimas gracias a los supervisores. Muchísimas gracias al gobierno de la ciudad de San Carlos porque este lugar es hermoso. Estamos acostumbrados a venir periódicamente. Les pedimos disculpas. Esto lo digo porque nosotros el 10 de diciembre nos vamos. Si en algún momento se han sentido solos o sin respuesta, puede pasar. No, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pero también lo reconocemos que no alcanza. Y segundo, bueno, ver a los presidentes de Comuna, a Patricia de López, a Juan P. de Gézle, a Juan Carlos de Santa Clara de Buenavista, a Lorena de Loma Alta, Juan Manuel, perdón. Estoy como el docente. Le digo el nombre y me equivoco. Pero, perdón, Juan Pablo y Juan Manuel. Y a los que no vinieron también, porque hoy era un día cargado de cosas. Pero en muchos de los que veo sentados, en algún momento nos hemos cruzado y siempre contándote lo que están haciendo. Desde que aprendió el que era escribir hasta aquel que se jubile. No he visto en otra condición laboral la alegría cuando una persona se jubile. La tristeza también. Porque dejar una escuela no es dejar un lugar de trabajo. Eso tiene la docencia de gratificarme. Dejar una escuela es dejar parte de la vida en la vida de otras personas. Así que yo profundamente emocionado porque esto es lo que generamos como condición humana. Nadie estaba obligado a venir. Nadie estaba obligado a perder tiempo de un día miércoles. No lo estábamos perdiendo. Por eso, muchísimas gracias. A la que tiene guardapolvo, muchísimas gracias. A la que tuvieron guardapolvo toda su vida hasta hace muy poco, muchísimas gracias. Que hay varias también. Que pasan a llamarse tranquiladas, pero resulta que no se jubilan nunca porque quieren hacer más cosas todavía. Y bueno, en la casa, en el barrio, en la vecinal. Así que, ¿cómo no va a ser gratificante? Muchísimas gracias. Alumnos que han acompañado a las escuelas, cooperadores, asistentes escolares. Muchas gracias. Porque si esta provincia se distingue por la calidad de la educación pública, no es por el funcionario. Es por la comunidad educativa. Por la mamá y el papá que acompañan, porque muchas veces lo vemos y lo padecemos. Se le pide a la escuela más respuesta. Pero también eso va a dar la mano con más acompañamiento. Yo le puedo pedir a la escuela más inclusión. Pero también tengo que ver cuánto tiempo le dediqué como papá a acompañar a esa escuela. O como mamá. Así que, muchas gracias. Yo le llevo el 10 de diciembre tres años de... Si el corazón era normal, creo que se ha duplicado. Así que, me voy con una gran experiencia. Y los ojos, las sonrisas, los llantos, los abrazos de cada una de las personas que están acá. Muchas gracias. Felicitaciones. Y a seguir construyendo más educación pública en esta maravillosa provincia. Que no importa. El GVN va a tener que hacer mucho más de lo que hicimos nosotros. Y eso es innegociable. Muchísimas gracias. Y a seguir trabajando con más educación pública. Y a seguir... Y a seguir... Y a seguir construyendo más educación pública. Y a seguir... Y a seguir. Y a seguir... ¡Gracias!